Muy buenas a todos, seguimos con aquí con un poquito de downless y es que, bueno, pues vamos a hacer hoy la guía de cómo desbloquear las islas nuevas y demás Pero antes decir que hemos tenido unos pequeños problemas de conexión Y lo que nos han dicho aquí es que lo que van a poner por esos problemas de conexión que hemos tenido, los parches que hemos sufrido y demás La música está altísima aquí Dice, esto es la entrada, poner la música ahí a tope, ya lo sabéis como nos gusta Dice, restablecemos el proceso de desafío de semana de los jugadores con nuestra revisión de esta mañana Para compensar esto y que había problemas para loguearse Estamos organizando un evento de bonificación y recompensa improvisada desde hoy hasta el 7 de septiembre Desde hoy es el día 31 de agosto, porque no sé cuándo estaréis viendo este vídeo Completa tu recompensa por algunas monedas hostian adicionales Creo que andan dando 25 por misión completada, pero no lo aseguro 100%, os lo aseguro solo al 99, pero vamos al juego Bueno, seguimos aquí con Gregario Flint Ya he conseguido uno de los que nos quedaba, un brote de estos que nos quedaba para completar la misión esa principal Del primer día Y ya está, vale, pues ya está, era simplemente por completarla Bueno, y ahora vamos a desbloquear las nuevas islas ¿Dónde se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, pues con ello nos vamos a ir a la senda del Slayer al nivel 12 Y aquí a la izquierda nos sale Ya sabéis que para desbloquear nuevas islas y cosas así Siempre suele ir todo ligado a la senda del Slayer Y por algún lado tenemos bonus Bueno, pues en este lugar lo tenemos aquí arriba a la izquierda Y dice desbloquea la refinería Ignea Trace una ruta a la refinería Ignea Una importante isla industrial hostiense Con un secreto bastante interesante Que es el nuevo Begemut Pero bueno, esto de momento nos requiere 2000 rams Para poder desbloquearlo Creo que con un millón que tenemos vamos bien Y eso que juego poco, ahí os lo dejo Como amaso, como amaso ahí Y bueno, ya sabéis que tenemos Kosai Heroico El Elion Rocardiente Heroico El Ember Mane Heroico El Main Indigo Heroico El Charro Resporado Yune Road Vale, estos son los Begemut Que bueno, pues nos van a meter en esta sala Ignea Pues lo desbloqueamos por aquí ¡Pam! Lo tenemos Con lo cual ya podríamos tener acceso a esta nueva isla Se nos activa una misión por lo que veo aquí Vamos a ver de quién es Si es del intermediario No, porque sale el simbolito de los hostienses Así que es del señor Almirante Zai Bueno, forjado con furia Bien, vamos a ver El Almirante Zai quiere que investigue Es una misteriosa isla hostiense Reúne 5 descubrimientos de la refinería Ignea del campo de batalla En DR1 Busque de destrucción Repetidores Reconvecha la que nos van a dar, ¿vale? Y luego un informe de reconocimiento de la refinería Ignea Ok, tenemos 5 descubrimientos en esta isla Vamos a ver si somos capaces de encontrarla Ok, ok Lo tenemos Vale, pues nos iríamos al menú de campo de batalla Buscaríamos la refinería que no sé dónde está Mira, la refinería Ignea nivel 21-24 Así que, vale, tengo las hojas encadenadas bajitas No sé si las voy a ir subiendo O... Eh... Bueno, ahora veo a ver qué hago para ir a la isla Bueno gente, finalmente me he metido en una cacería privada Para poder acceder rápidamente Y nos pone aquí que los behemoths de esta isla Son extremadamente poderosos Caza behemoths y completa elementos isleños Para ganar más experiencia de arma y chispas de Aether Ya sabéis, la flora, la minería, los eventos Y las misiones que tenemos, ¿no? Vamos a irnos para allá Vamos a ver qué tal es Vamos a reaccionar en directo al propio mapa en sí Y vamos a buscar los cinco elementos que tenemos de nuevo lore Y del tirón Así, sin más Sin hacer video guía de cómo encontrarlos No, no, lo vamos a ver aquí in situ Mientras vemos la isla, lo vamos a encontrar No creo que la isla sea muy grande Seguramente estén cerca de estas imágenes que hemos estado viendo De puertas, historias y demás Incluso seguro que en el pilar ese grande había alguno Fijo, pero vamos Así que vamos a ver Tenemos que encontrar cinco objetivos Vamos con ello Cuidado con el ranote aquí, sapote Ahí lo tenemos, sí señor Bueno, pues... Ojito, ¿eh? Estamos aquí porque hemos llegado Cogemos tres flores porque nos las han dejado Y nos vamos No vamos a enfrentarnos a ningún Mijemud, ¿vale? Simplemente vamos a buscar y a mirar un poquito Lo que viene a ser la isla Ahí donde está el pilón grande Seguro que hay un descubrimiento Por aquí atrás no habrá nada Están cargando los árboles, pero bueno Launa y flora Ojito Vale Bueno, ni tan mal Bueno, pues mira, nada más saltar el respiradero a la izquierda Estoy seguro de que aquí vamos a poder encontrar Algo ya bastante interesante Bueno, aquí tenemos una de las cuevas O de estos edificios hostienses Tiene pinta como ser puertas de garaje Mira, y aquí tenemos el primero de los elementos Se parece un trozo de strike En una vitrina de cristal Hasta donde tú sabes tendría que haberse disuelto en el aether Pero se mantiene de una pieza Es extraño No parece que se haya arrancado de ningún Mijemud Sino que más bien da la impresión de que se ha cultivado Se retuerce de vez en cuando Como enfrentándose a un enemigo invisible Es decir, que está con vida Habrán sido capaces los hostienses de crear vida Por aquí al borde Nada más Así que vamos a continuar Vale, vamos a cruzar Vamos a seguir por aquí Como el que no quiere la cosa, ¿sabéis? Vamos a ir viendo y disfrutando Del mapa Las cañerías se ven por allí Allí hay una especie de cueva Vale, por aquí hay bidones No creo que los bidones sean nada en concreto Por aquí Algo de por aquí Nada, no Estos bidones Vale, todo esto es puro Puro decorado Seguiríamos por el frente Vamos a irnos allí Que allí tiene pinta de haber algo Vale, pues siguiendo por la zona de la izquierda Un poquito más al frente Vamos a encontrar una cajita muy rica Esquivamos a Behemoth Menos uno que está aquí Vale Y aquí seguramente Haya algo Mientras que esquivamos al Behemoth Porque nosotros somos así de esquivar Vamos a ir viendo cuál sería La siguiente cosa o cuestión Vale Te vamos a ignorar un poco, ¿vale? Tú siéntate ignorado Como el que no quiera la cosa Buenísima ¿Cómo esquivo? ¿Cómo esquivo sin mirar, eh? Mira, uf, uf Esto tiene una pinta de estar aquí Increíble Otra puerta Aquí lo tenemos Un dispositivo enorme Emite ruido Mientras cosecha a Ether En grandes cantidades Sea lo que sea Este está haciendo A ver Sea lo que sea Lo que estén haciendo Bajo tierra Requiere muchísima energía Sientes la maquinaria Bajo los pies Trabajando sin parar ¿Habrán creado un Behemoth? Qué locura, ¿no? Vale Estamos por el borde del mapa Allí veo Vamos a subir Si se puede Si, 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 si puede Si que se puede Vamos a admirar Todo el paisaje Vale, perfecto Aquí arriba A lo mejor estos ¡Ojo! Atentos ahí Que se nos viene Se nos viene Mira, mira Lo que cogemos aquí Vale, aquí estamos Aquí arriba Esquivamos a uno Esquivamos a dos A tres Madre mía Cómo esquivamos Vale Pues ya está Esto no es nada Así que seguimos Vale, vamos a seguir Bordeando el mapa Que yo creo que hasta ahora Lo estamos haciendo bastante bien De aquí es de donde venimos Donde hemos conseguido El nuevo lore Vale, o sea que están cosechando Algo abajo Espera que me estoy Contra los árboles Por mirar el pilón este enorme Vale, aquí tiene que haber Más cosas Mira, aquí Aquí lo tenemos Unos planos Un mapa Un algo Vale, no se aprecia Físicamente en el dibujo Nada Dice Estación de investigación Abandonada Alguien ha creado Una estación de investigación Improvisada Con piezas de chatarra Pero parece abandonada Entre páginas desordenadas Llenas de notas Escritas a toda prisa Destaca una anotación En la que se lee Lo siguiente Decían que era imposible Pero es demasiado tarde Para detenernos Cuando se active la forja Nuestro trabajo estará terminado Y comenzará una nueva era Por hostia Bueno, bueno, bueno Pues Algo están fabricando abajo Y dado que acabas De un nuevo Begemud Hemos escuchado rugidos En el vídeo Se ve que hay algo Debajo Ojito con eso Voy a bajar aquí abajo Por si hubiese algo Pero aquí es donde está El vídeo En la que se le ve A la mujer aquí Y Y de aquí abajo Sale algo Aquí va a ser La zona de spawn Del Del bicho Bichejo Poco se nos va a ir Con eso Bueno, creo que Llevamos ya Dos, tres Vale Aquí Ojo Ah, vale No, que es Por un momento Por un momento He dicho Ya tenemos otro Pero no Vale, mira Por aquí tenemos A otro Begemud Relájate Vale Estos son Vale, vale Estos son los desperdicios De la fábrica Sabéis que cada fábrica Tiene que echar los residuos Que fabrica por algún lado Y en esta ocasión Los tenemos Por aquí Vamos a ver si hay algún bidón De estos No Y por aquí al fondo A ver Vamos a cogerlo Para que se nos quite Vale, pues por aquí nada Pero aquí tenemos A un Begemud De la zona complicada Pues escucha Los vertidos estos Y el fuego No creo que sean Una buena idea Vale, sigamos Explorando el mapa Vamos a seguir Por la zona de la izquierda Vamos a pillar esto Para avanzar más rápido Hop Vale, ahí aquí Vimos donde hemos estado Vale, la zona de la izquierda La tenemos ya Más o menos vista Vamos a subir por aquí Y vamos a Mira Aquí Mira Aquí tenemos A dos señores Esto tiene que ser Algo segurísimo Míralo La puerta Ojo Ojo a los señores guardianes Ahí los tenemos Custodios de Hostigar No importa cuánto te esfuerces Los dos custodios de Hostigar Se niegan a aceptar tu presencia En la isla Una cosa está clara Están protegiendo Algo importante bajo tierra Y no tienen tiempo Para preguntas O jueguecitos Sí, pero vamos Que tampoco Que se muevan mucho ¿Sabes? Están aquí Y ya está ¿No? Pues muy bien Aquí los señores de Hostigar Y estas cosas Vale Seguimos para arriba Ya llevamos tres por lo menos Son cinco Así que vamos A ver un poquito Por aquí arriba Que hay Vamos a subernos aquí arriba Para poder saltar bien En condiciones Ahí estamos Por el borde No hay nada Vamos a coger Esta florecilla Ya que estamos aquí Ojo Un vegemón Ah no Vale, vale Pero por aquí no hay nada ¿No? Nada interesante Vale Pues saltamos No perdemos Estoy como bordeando el mapa ¿Vale? Para que os hagáis una idea Estoy bordeando el mapa Vale Mira allí al fondo Es la plataforma de salida Lo que acabamos de hacer Básicamente Es dar una Una vuelta Alrededor del mapa Con lo cual Eso significa Que vamos a ir Hacia el medio Vamos a ir hacia el medio Sí, ¿no? Estos son piedras Y más Vale, sí Vamos para el medio Subo y saltamos ¡Payom! Porque aquí no hay nada ¿No? Así uno que esté Por aquí escondido Oculto En la inmensidad de todo No Voy hacia el medio Del mapa esta vez ¿Vale? Vamos a saltar No por aquí No voy a complicar mucho la vida Y para el medio Por esa zona tenemos Lo que viene a ser El pilón grande Aquí en esta zona No hemos estado Yo creo Mira, aquí no hemos estado Perfecto Nada más salir un poquito A la izquierda Y lo tenemos Cargamento de suministros Hay un gran cargamento de suministros Abandonado Que parece recién Tal cual por el libro de registro Es solo una de muchas entregas Realizadas en los últimos meses Pero ¿Quién las está recibiendo? El grupo de trabajo de la isla Debe ser bastante grande Pues las anotaciones Menciones Equipo de laboratorio Comida, ropa, armas Y mucho más Ok ¿Cuántas llevamos? Ya sabéis que para poder mirar esto Tenéis que iros a Misiones y progresiones Os vais a diario Y a partir de ahí Aquí lo tenemos Nos falta una En colecciones Descubrimientos Madre mía que de pasos Y tenemos No, ya tenemos todas ¿No? Tenemos una, dos, tres Sí, sí, sí Ya tenemos todos los descubrimientos Hechos Pues ya lo tenemos Tenemos La estación de investigación Abandonada Tenemos los custodios De hostigar Tenemos el espécimen Perturbador Tenemos el extractor De aether Y tenemos el cargamento De suministros He dado una vuelta En círculo A todo Y el último Está un poquito En el medio A la izquierda Nada más salir Con lo cual Aunque ponga aquí 68, 69 Que no sé por qué Me lo pone Ah, justicia de hostigar Vale, esto es lo que Nos van a dar ahora Esto lo vamos a completar Ahora Ya tenemos los cinco Ya podemos irnos de aquí Vamos a volver Al rush gate Vale, ha sido rápido Ha sido bien Mira Y se encuentran Bastante fácil Una vueltecita En círculo Embordado Hemos empezado Creo que por el lado izquierdo Si no me equivoco Vuelta en círculo Y una vez que llegamos A la plataforma principal Nada más salir Un poquito a la izquierda Tenemos el último O sea que bastante easy Bastante sencillo Bueno, vamos a ver Vamos a entregar la misión La cual nos van a dar Tanto una skin de repetidores Como Como un último lore Por así decirlo Un último librito Donde nos van a explicar Con una imagen Hay un poquito de lore Vamos con ello Almirante Zay Entrégame lo tuyo Vale Se lo Vale, el rumen 5 Pum pum El informe De reconocimiento De la refinería Vale, pues vamos a echarle Un vistazo al informe ¿No? Perfecto Ya lo tenemos todo Vamos a Cambiarnos la skin Que me imagino Que Bueno, claro Es que ahora son Prácticamente todas Nuevas Pero bueno Podemos poner No voy a cambiar la skin Venga, no vamos a perder tiempo En esto Pero lo que si vamos a hacer Ya sabéis Misiones y progresión Diario Lo tenemos aquí Colecciones La justicia de Ostigar Informe reconocido Informe de reconocimiento De la refinería Ignea La justicia de Ostigar Informe realizado por Zanec Zay Almirante exiliado Resumen Esto es lore Esto va para la historia Este informe de campo Reune datos de reconocimiento Sobre la isla de refinería Ignea Y las posibles amenazas De esta central eléctrica Ostiense supone para El Rasgate Y en conjunto De las islas fragmentadas Los hallazgos indican Un aumento importante De la actividad De los custodios De Triunvirato En la zona Los custodios De Triunvirato Es dijéramos Esta sección de Ostigar En la que nos hallamos Y que bueno Ya veremos a ver El trabajo que nos da Hallazgos clave Un grupo de De trabajo pequeño Pero que Capacitado Opera bajo la superficie Se han reunido En informes De Se han reunido Importantes depósitos De Aether Y han procesado Para un proyecto No identificado Los custodios de Ostigar Montan guardia En torno a puntos de acceso Estratégicos De las instalaciones Principales El proyecto Requerirá El uso De una forja central La cual En el momento De la redacción De este informe Estaba fría E inactiva Es decir Que lo que hemos visto La regía Donde nos hemos posado Que básicamente Viene a ser esta Que viene aquí En el dibujo Se pondrá Calentita Valoración Los especímen Reunidos Confirman que el proyecto Es algo con vida Pero el que La respuesta más obvia Es que se trate De un Begemut Pero si ni siquiera El triubirato Emprendería A la ligera Un proyecto relacionado Con la creación O el control De un Begemut Se recomienda Reunir más datos Y realizar un análisis Más exhausto Básicamente Lo que nos están diciendo Es que han creado Un Begemut Historia reciente De la isla Desconocida La lectura de energía Tomada por varios faroles De Slayer Indica que cada Isla Ha sido expuesta A Aether Cargado Durante periodos De tiempo prolongados Lo cual parece apuntar A que la isla Lleva meses Si no años Perdida en el vórtice Inlexorable Recomendaciones El Rushgate Debería mantener La guardia Y reforjar sus filas Y los Slayer No deberían perder De vista La refinería Ignia Sin más Escompatriota Se han puesto Pasado realmente A la raya El resultado Podría ser Una guerra de magnitudes Que no se ha visto En siglos Se aconseja buscar Más apoyados Aliados locales Y posibles aliados Nuevos Como los Crolats Los Tordamundos Y los Scaldis Vale Caterin Sorrel Arkandriu Coronel Radomir Vale Pues básicamente Nos están diciendo Que hay varias facciones Diostienses Nosotros conocemos Dijeron por así decirlo A una Pero luego tenemos más La que ha llegado aquí Que hemos dicho Que se llamaban Los Custodios del Triubirato Pero es que luego dice Que podemos pedir Ayuda a los Crolats A los Trotamundos Y a los Scaldis Los Trotamundos No son los que llegaron Al Rasgit No lo sé A ver si lo podéis poner Ahora mismo Por los comentarios Según estéis viendo esto Bueno pues yo creo que ya Mucho más No hay que ver Vale Simplemente vais allí Es una nueva zona de farmeo En esta ocasión Lo tenemos en nivel 21 a 24 Con lo cual Está bastante bien Porque es un nivel Un poquito más Por encima de lo que estamos Acostumbrados Algo más difícil Con lo cual Pues bueno Está bien Que vayan poniendo Cosillas distintas Yo lo dejo por aquí Con el almirante Zai Espero que os haya gustado Y nos vemos copas Adiós Chao Chao